Compartir la palabra de Dios con los fieles de la Iglesia Católica no es el único propósito de la curia en Caldas. La Iglesia Católica ha trabajado por mucho tiempo y ha trabajado como ha podido de la mejor manera, pero sin lugar a dudas las técnicas modernas pues nos abren los ojos y nos ayudan a organizar y a sistematizar mejor las cosas. La arquidiócesis de Manizales con el liderazgo de Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo y la asesoría del Centro de Comercio y Servicios del SENA en Caldas inició el camino hacia la implementación de un sistema de gestión de calidad. El SENA nos ha dicho que tenemos que definir cuál es la visión de esta institución, cuál es la misión, cuáles son los valores, llegar a clarificar los procesos cuáles son, porque tal vez los teníamos, pero no los teníamos diferenciados. Lo que me interesa a mí es dejar una curia y un manejo administrativo, económico, en fin, pastoral, muy organizado. La arquidiócesis de Manizales será la primera en el país en poner en marcha un sistema de gestión de calidad en la Iglesia colombiana. El objetivo final de este proceso es la certificación en ISO 9001 versión 2008 de la arquidiócesis con un alcance a sus procesos misionales. Esa no es una norma internacional, está establecida bajo unos estándares internacionales y le da libertad a las organizaciones para que se certifiquen en los procesos y en los alcances que ellos definan. La implementación del sistema de calidad impactará directamente a 83 parroquias de Caldas.